Muy buenos días a todos, buenas noches y muy buenas tardes, soy Glaze y esto es Pokémon Radical Red. Estamos en directo en Twitch y estamos a punto de perder este bloque que nos marcamos aquí. Porque estoy teniendo muy mala suerte con los críticos, sinceramente. Mis Pokémon son estos, no puedo hacer mucho más. Vamos a dar una varita a esta gente. Para ganar unos puntos de experiencia, aunque sea. Cambor, perfecto, descanso, ronquido, bostezo. Ronquido fuera. Ok. He dicho Radical Red, soy gilipollas, la costumbre ya, dejo en Adventures. Es la costumbre, de hecho tengo ganas de volver al Radical Red. A ver, era mi primerito día. Patada de Ignea. La niña con un Azumarill. Recordemos que esto es tipo agua. Voy a sacar a Jack. Oh no, me va a limpiar. Se me ha ido, se me ha ido. No seáis malos. Que monjo en Adventures. Triturar. Bofetor Lodo se va. A ver, tengo 29. Más de 18 tengo. Brilum, mantengo. Y Pizzotto, pues mira, Leather. Creo que lo tengo más de 18, sí, pero la verdad me da igual. Que me vea bien y si no, pues que se aguante. Golpe a cuerpo. Sí, el esbalanza es horrible, pero no es mi culpa. Es que he tenido que ir añadiendo Pokémon cuando se me morían. Y como tengo el repartido de experiencia, no... O sea, se van a igualar solos, aunque tenga Blaziken. No está chupando la experiencia, fíjate. Cuando golpeo... Reparte la experiencia entre todos. Al final se acaba nivelando. Lo entiendo, pero es que si quito a... Ahora mismo si quita a Blaziken, estamos en la B. Me dan la vestidura. Tengo algo más que un desglance. Quiero mirar, porque no sé si puedo ir ya a la casa de la playa de... De Portugal a hacer el desafío. Hola, Diego. Bien, aquí jugando a mi juego. Oh, mi primera suscripción. Tachi, tengo que poner un icono para las suscripciones, que no le he puesto aún. Hola, Kiten. Gracias por suscribirte. En teoría deberías tener un emblema como persona nueva. Aparte de la coronita esa. Por ser la primera persona que suscribe. Si escribes en el chat, lo comprobamos. Recordad los que tengáis Twitch Prime que podéis suscribiros gratis. Que tengáis Amazon Prime, bueno. Me habéis entendido. Si, tienes el icono, tienes el llamante y tienes la primera posición. Si, si lo tienes. Igual no te sale. Tienes que utilizarlo. Mira, te lo paso. Te lo enseño ahora por privado. Una captura. Igual tienes que recargar la imagen. Eh, no. Mi Instagram es privado y no voy a compartirlo. Gracias, eh, Nadia. Creo que lo he pronunciado bien. No voy a aceptar a nadie en Instagram y voy a bloquear a quien me agregue en Instagram que no conozca. Lo digo así. Ya, a ti te dejo que me sigas en Instagram. Pero hay mucha gente a la que no voy a dejar que me siga en Instagram, Diego. De hecho, he bloqueado a seguidores de YouTube por seguirme en Instagram. Vale, vamos a hacer el desafío de la playa. Voy a abrir con Jack. Sarpido, pido, pido, pido. Vale, vamos a hacer una reducción. Uf, me subes el ataque y me pones confuso. Segunda reducción. Me hiero. Triturar. ¿Cómo me puedo herir dos veces? No, si esto es súper justo, eh. Triturar. Me curo. ¿Te voy a meter la patada? Te voy a dar una doble patada. ¿Vas a palmar? Me hago daño por la piel tosca. Octilerid. Pues me alegro de pronunciarlo bien. Me odio cuando pronuncio mal los nombres de la gente. Tezo, doble rayo. No me haces mucho. Tambor. Rayo burbuja. No haces pupa. Descanso. Un turno. Dos turnos y a suipear. Cloyster. No me preocupa. Golpe cuerpo. Tengo un tambor echado, así que... Ambrose. Ambrose Jackis o Ambrose Anso, según el... No, no se me moría, Lian. No te preocupes. Tengo muy controlado a Snorlax. Milotic, hidrobomba. Vale. No es el mejor ataque, pero puede ser. No se lo he dicho. Mira, Ambrose Jackis si es en inglés. Ambrose Anso si es en español. Que chachi. Mira su. ¿Cómo pronuncia Squawth? Es la pregunta difícil. Vale. Swamper. Agua tierra. Vamos a meterle primero el chirrido. Profecía. ¿Me identificas? Te da un segundo chirrido. Derriba, lo fallas y triturada. ¿Por qué? Por la canción, Fira. Porque el asnerudito es en español, pero en inglés era Jackass. Jackass. Con el juego de Jackies. Estamos hablando de mi libro favorito, por eso igual estáis un poco perdidos. Vale, te meto el titular directamente. Yo lo decía por el MOOC. Ah, vale, sí. No iba a perder el MOOC. Bit Yacht. Mantengo. Le meto un chirrido. No me diría que quitar mucho. Vale, me ha bajado dos veces el ataque. Tres veces el ataque. Pero es ridículo. Porque. Voy a sacar a Oscar. Quiero que tengáis una cosa, ¿vale? Para que lo sepáis. Tenemos aquí a un Pit Yacht que tiene tres veces bajada la defensa. O sea, si ahora me metiera un tambor y tuviera seis veces subido el ataque, ese Pit Yacht estaría estampado contra el suelo de por vida. Perdón. Vale, me queda uno. Pero. Me ha dado el Squirtle. Tengámoslo en cuenta. Puedo tener un Blastoise, pero de momento no voy a meterlo porque es levelear. Tengo que arreglarlo de los caramelos porque podría comprarle a este hombre. Vale. Pero están muy caros. A ver. Se me ocurre. Vale. Quiero que me respondáis a esta pregunta. ¿Os molesta que haga trampas para levelear a los Pokémon un poco? Poniéndome caramelos raros. Quiero que seáis sinceros, ¿eh? No de que nos molesta. O de que no haga trampas. Vale, pues. Compramos droga de la buena. Compramos tres caramelos. Y ahora debería tener tres caramelos en el inventario. Tengo tres caramelos en el inventario, ¿vale? Tengo tres. Voy a utilizar uno. La flotita. Me quedan dos. Vamos a utilizar otro. Mira, alivio. Esto es lo que hacéis muchos por las noches, ¿eh, pillines? Y me queda uno. Ok. It's. Las jafas de sol de la mochila. Para mejorar hasta que te llevo siniestro. Y ya tengo 40 caramelos raros. Voy a subirlos al 40 como mucho. Fuerza lunar. Vale, vale. De lo sagrado, derribo, canto. Te voy a quitar canto. ¿A qué nivel los pongo, gente? ¿Qué nivel queréis que sea el adecuado? Al 40 no, porque está muy desbalanceado. Trago aliento. Por derribo. Los dejo al 38. 38 creo que está bien. Movimiento sísmico. Tambor, sorpresa, desarme. Y golpe roca. No puedo quitar el golpe roca. Y ya está. No más trucos. No más trampas. La cuestión es, ¿este Milotic o el Blastoise? ¿Qué preferís? 99, 10. Milotic o Blastoise. Milotic mil veces. Fira, mira los ataques de Milotic. Antes de decir eso. Pensad que tengo combate contra Magno. De hecho, siendo combate contra Magno. Pero bueno, lo decís Milotic, Milotic. Vosotros sabéis más que yo. No es realmente, pero... Después para el combate de fuego meteré a Blastoise. Para el combate contra líderes de Gnasio. También es consciente de la precisión que tiene Hidrobomba, ¿no? Perdonad si me quejo un poco por aquí. Es que me duro un poco. Me lo deja la view, hombre. Dios, Jack. Bueno, pues... Objetos, damos, las gafas de sol. A ver si está un 20%. ¿El juego está disponible en Android? El juego es de Game Boy Advance, así que puedes bajártelo y bajarte un emulador de la Game Boy Advance. No. Crobat, veneno volador. Chirrido. Mal de ojo, no puedo cambiar. Chirrido. Aire afilado, me quitas bastante por un crítico. Chirrido. No es crítico, triturar. Cameroon, cambiamos. Ariyama. Nivel 46, ¿eh? Me va a hacer terremotos, seguramente. ¿Creéis que me va a hacer terremoto? En Virtual Boy no creo, en Visual Boy en todo caso. La Virtual Boy fue una consola. Se puede jugar, Diego, se puede jugar. Lo va a hacer, ¿no? Va a hacer terremoto. Pues no, postezo. Si hago velo sagrado no me debería dormir. ¡Ah! Un bug, un bug, un bug, un bug. ¡Qué bien! Un bug. No me debería haber dormido, ¿eh? No me debería haber dormido por el velo sagrado. Se han duplicado los caramelos raros. Genial. Así que voy a quitar él. Luego limpio eso. ¿Tengo algún cura total? Esto no puedo tirarlo. Pero yo no estaba dormido cuando he hecho velo sagrado. Mira. Me puede atacar con tipo fuego. Ha dormido, avalancha, falló. Uf, avalancha. Que está bugueado el velo sagrado, por lo que se ve. No, no se los caramelos. Está bugueado el texto. Está muy bugueado. Y este bug no lo conocía. Terremoto no me debería matar. Ok. Y no me ha... Vale, sigo durmiendo. Voy a hacerle el velo sagrado de nuevo, aunque está bugueado. No me va a hacer terremoto. Puedo arreglarlo, pero no lo voy a arreglar. Ves, ahora me ha protegido, por ejemplo. Está muy bugue, ¿eh? Terremoto me revienta la arriba. No me lo revienta. Puedo... Toma, crítico. ¿Soy más rápido o no? ¿O es más rápido él? ¿Os acordáis? ¿Quién ha sido más rápido? ¿Yo o él? ¿O él o yo? No, no lo reportes, Fira. No merece la pena. Luego te cuento por qué no merece la pena reportarlo. Me ha llegado un mensaje por WhatsApp. ¿Crees que llora más rápido? Vamos a jugárnosla. Si no, Ariyema se va al suelo. A ver, Ariyema no es un Pokémon que me importe mucho. Otra hiperpoción. ¡Ah! Otro crítico. Y le bajo la defensa y sigue más rápido, sí. Viene Aquiles, bla, bla, bla. Hasta la próxima. Mochila. Tiramos. Perfecto. Mis Pokémon están en la B, así que me voy a poner, por si acaso... A Ares el primero. Y tiramos hacia abajo. Hacia abajo. Un campista, un campero. Primer para mandar otras un numel pasando. Gracias por esa raid. Martinismo. Muchas gracias. Y hola a los que venís. Sí, ya tengo puntos y el afiliado, así que juegan. Puedes dejarte el Twitch Prime si quieres. Hola, Unicrins. Hola a todos los que venís. Y gracias por esos follows. La verdad, se animan mucho. ¿Cómo habéis llegado al canal? O sea, ¿cómo lo habéis conocido? Swillow. La verdad es que Swillow no me preocupa mucho. Volador, nivel 39, pero no me preocupa mucho. Patada Ignia y pollo frito. Cosa de Cris, ¿no? Si es que Cris es fantástica. Ok, un comecito. Un Brilum. Menudo. Patan. Adiós. Vale, pues os cuento. Estoy haciendo lo que de mi juego. Y la verdad es que voy fatal. He perdido un mogollón de Pokémon de una manera muy ridícula. Todo por críticos que me han hecho injustos. Y me ha resultado más difícil que el maldito Radical Red. Lo cual es frustrante y lo dure. Voy a mantener. Doble patada. Y para que os hagáis una idea de... El joven es de risa, el juego. Me lo he pasado demasiadas veces y es de risa. He perdido, a punto, vidas por críticos. Todo. Y cosas muy injustas. Te cuento, Martinismo. Me pasó el otro día que tenía hecha con un mug 6 reducciones y le había bajado 4 veces la precisión al rival. Véase que había un handicap bastante alto para que fallara. Pues me acertaron como 6 o 7 rayos burbujas seguidos. Mira, todos estos Pokémon son los que he perdido. Un Vaporeon, Pichu. He perdido cosas muy chulas. Y sí, tengo aquí a Loudred. Tengo al Squirtle que tendría que sacarlo para evolucionar. Ya, pero es que tener mala suerte es una cosa. Tener mala suerte en mi juego es una putada. Porque es que la cosa, que es mi juego. No debería tener mala suerte. Ok. Si no ha sido de tipo fuego, el arillema no me ha sobrado demasiado. Voy a comprar los dos textos curativos. Sí, pero el Lothar es neutro contra fuego, ¿no? Sí, lo que voy a hacer es quitarme a Ariyama, sacar al Squirtle y utilizar caramelos raros con él. Por disco, por látigo. Squirtle está evolucionando. Pues mira, Squirtle se va a llamar Martinismo o Martin, como prefieras que le llame. Sí, luego le meteré. No, Diego, no lo he visto. Luego lo miro. Perfecto, pues le llamo a Martinismo. Protección por... Refugio no lo voy a utilizar. El vamos a calmarnos, sí. Hidropulso, pues por burbuja. Y la verdad, el Pokémon más alto de este gimnasio está a nivel 50, lo cual quiere decir que voy mal de nivel. Tendría que mejorar el turbo que tengo puesto. Cabezazo. Tengo la agua, va a evolucionar. Squirt, squirt. Voy a ponerlos al 42, la verdad. Voy a ponernos todos al 42 porque el gimnasio se viene que lo pierdo, si no. Y aún así estaré bajo de nivel. No he entendido eso. Danza dragón. Voy a quitar... Foz cultivadora. Aunque no falla nunca. Pero debería quitar... Tú dices que mínimo todo es al 48. Eso quizás después de que me hagan los súbditos. Atracción. Y clon fuera. Vale, entonces Martín. Vale, sin tilde, pero la pronunciación es Martín. ¿No? Sí, terremoto Oscar. Aquí tengo un problema. Y es que mi estrategia se basa en... Costezo, tambor, descanso, golpe cuerpo. Así que terremoto no. Martín, me llamo Eris. Te voy a escribir cómo se pone. ¿Cómo se pone? Te llamo Eris. Nadie lo escribe bien. Créeme que lo entiendo. Ni lo escriben bien, ni lo pronuncian bien. Lo dicen Eris. Lo dicen Erich. Lo dicen Arich. Alguna vez también. Pero nunca pronuncian bien mi nombre. No tengo golpe roca porque me he quitado el Pokémon. Soy muy tonto. Y soy tan tonto que además para volver... Con Eris o con TZ. Porque aquí en Euskadi el nombre de Erich existe. No significa absolutamente nada. Bueno, iba a ir a poner mote, pero me voy a esperar a luego. Creo que he visto un ítem. Ya, pero es que ni mi padre dice bien mi nombre a veces, eh. Os lo digo así. No es broma. Nada. Luego pongo el moti y ya está. Voy a abrir con... Blastoise. Porque es un gimnasio tipo fuego. Y seré tonto, pero no tanto. No, no puedo bajar por aquí. Qué curioso, eh. Ya está. Está saliendo. Un par de horas. Un par de horas. Hidropulso. Va a cargo en la Kona. De Folagoro. Pues Nara es un buen nombre. Si se pronuncia Nara. Yo no lo sé. Mete una finta, va. Pues Martinismo. No sé si conoces el joven Adventures, la verdad. ¿Por qué se te ha traído Chris? Sí. ¿A quién le tengo que hacer la raid? Tira. Un Kecleo, no. Es uno de los juegos que más odio en el mundo. Por todo el trabajo que me dio a hacerlo. Y me da mucha rabia a veces jugarlo. Pero no puedo evitarlo. Me trae demasiados buenos recuerdos. El crunch que tuvo al final de este juego. Para que saliera todo. Adiós. Ah, eres mod de Samor. Pues a mí el crunch de este juego me hizo, me dio mucha rabia. Ahora se ha vuelto tipo Hada, así que tengo que cambiar de Pokémon. Saco veneno. Na Ara. Vale, na Ara, ¿no? Entonces. Vale. Pues sí, Fira, me lo dices cuando termines y seguramente te haga caso esta vez. Aunque me hizo ilusión que tonacho me saludara. Todo lo tengo que decirlo. ¿Qué pasa? Uf. Voy a cambiar por si acaso. ¡Maldición! Milotic sube de nivel. Afrodita sube de nivel. Y el Macargo. Según diario a un vacacierto, claro que llega a la lupa. Y el Fogonero se fue. Voy a ir a curar. Ok, ok, ok. Recordad que tenéis los puntos del canal para cosas chachis. Que los configure anoche. Después de rellenar el papeleo del afiliado, que es un coñazo. Estoy haciendo esto porque quiero pelear con todos. Vale. Y no me acuerdo en cuáles había entrenadores y sin cuáles no. En uno de estos tiene que haber entrenadores. Ya me pongo recto. No me acuerdo en el micro. Medicham. Psíquico lucha. Detección. Búndale. Ah. Venganza. Segundo hidropulso. Protección. libera energía, me protejo te lo comes con patatas no sé si se ve el Luffy que puse en estirarme sí, se ve Luffy puse uno que es literalmente estirarme por lo mismo que por lo mismo que esto que en el gimnasio de Eriko, él tiene un un Quagsire porque hace counter y porque es muy ridículo realmente los fuegos lo de que los gimnasios sean un tipo y todos tengan del mismo tipo vale, aquí está aquí perfecto Blastoise, Hidropulso 10 soleado, chachi adiós la florita a la 14 y aquí está la pava de stand la verdad es que sienta muy bien estirarse gracias nos vemos luego me voy a apuntar para pasarme por tu canal uff, ha sentado muy bien estirarme me ha sentado muy bien no pensé que me sentara también estirarme de esa manera me ha quedado muy y descenso y descenso voy a ponernos a 45 vivió pasando justo cuando te he quitado el maldito el maldito la maldita esta la maldita el subir la defensa el dice defensa oh, vale ya sé que bug ha habido en vez de aumentar los caramelos de reloj he aumentado todo objeto que esté en ese slot de la mochila como he gastado un ítem se han movido los ítems hacia arriba y el slot ha quedado ocupado por 40 interrogaciones si ahora gasto un ítem voy a seguir teniendo 40 caramelos raros pero se generará un ítem porque hay una especial mochila que tiene 40 ítems forzados nada, no es ningún bug grave ya está arreglado voy a abrir con Blastoise y segundo Pokémon voy a poner a a Eris realmente porque no no, tiene un Charizard eran Charizard y Cameru puede ser luego voy a poner el Magby que te he leído eh, Abby me equivoqué Macargo puede ser si es Macargo es un por 4 puede ser ok, mochila me gustaría tener vallas de las de despertar el nombre de un Pokémon es literalmente el nombre que le pongo a los Pokémon ciego bienvenido al gimnasio soy Candela a cargo pues hidropulso debería ser más rápido es un por 4 Arcanine 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 os preguntaréis por qué cambio es para mantener doble filo para mantener el el este los dos primeros Pokémon sanos sé que Chirrido no es adecuado vale soy hiper poción doble filo no me debería matar perfecto un Doom tipo siniestro fuego puedo sacar a Eris y hacer un doble potado perfecto perfecto Blaziken es no tengo nada de tipo lucha como tal tengo tipo volador psíquico y no quiero gastar aguas realmente qué podría hacer qué ataques tiene Afrodita Hada era fuerte contra lucha ¿verdad? Fira bueno Fira Abby quien esté Hada le pega ah pero también es tipo fuego ok no es súper eficaz porque es tipo fuego también patada Ignea no es muy eficaz eso pero me sirve para tanquear realmente paralízalo bien hola qué nivel voy a cambiar de Pokémon me está atacando con fuego así que Blaziken me cambia esa demolición no sí pero es lucha fuego Fira Blaziken fuera gente y lo fallo no me toques las narices con demolición Abby no Hogan no me gusta esa idea y ahora me tengo que enfrentar a esto un Marowak ahora voy a hacer a Marowak de Alola uff Marowak de Alola fantasma vale le voy a meter un hidropulso al Marowak está confuso te golpeas y se me hace un puño de sombra aguanta lo mismo Milotic vale segundo hidropulso al Marowak no debería curarse bolsa voy a gastar otra super saqueala hidropulso el Marowak cae me sacan cuatro niveles tengámoslo en cuenta hidropulso tú deberías aguantar un golpe perfecto recuperación ahora sí hidropulso bolsa super poti blastoys cochillada uff va a curarse hidrobomba muy eficaz hidropulso muy eficaz blastoys cae perdí un Pokémon porque soy tonto bueno porque soy tonto no porque las dos demoliciones han sido muy bestias es posible Abby pero no pasa nada en serio tengo noza lluvia pero me da igual no iba a utilizarla a ver de lo malo a malo he perdido un poco de tipo fuego que ya no necesitaba me da me da rabia por el simple hecho de que es lucha y contra el gimnasio de tipo de normal está bien no me da especial rabia porque me van a dar este huevo que creo que era un Charmander ok soy tonto de nuevo soy tonto de nuevo confirmamos que soy tonto confirmamos que soy tonto no he curado no tengo como volar y no tengo golpe roca de la piedra ¿de qué piedra? no tengo niña pero no tengo niña que soy tonto no tengo niña que soy tonto no tengo niña que soy tonto que soy el tonto Gracias, Elia Mira, no hagas el tonto y no vayas hoy Espérate unos días, a que se acalme la cosa Voy a sacar al Ariyama Me gustaría sacar al... Al Golbat Pero no estoy listo para él Si quieres podemos ir juntos Y me he vuelto a saltar ese diciembre, bueno Vale, ¿a qué venía aquí? Aún no lo han traído ¿A quién me venía yo a Malvalona? Ah, sí Ya me acuerdo a qué venía yo a Malvalona Ya me he acordado Opciones Curvo Máximo No, no he jugado a Pokémon GO El Pokémon GO requiere salir a la calle Yo odio la calle Podemos ir a cualquiera de los dos, fira A mí no me importa ir al de Bilbao Pero quiero ir cuando no haya tanta gente como haciendo colas Para los que no sepan de lo que estamos hablando Han abierto una tienda de ropa Una tienda de ropa normal y corriente Que de hecho tampoco tiene nada en especial Precios más bajos Pero ya está Y había colas de más de tres horas hoy para entrar Colas de tres horas para entrar en una tienda de ropa Si veis mal la imagen es porque estoy con el turbo al máximo Para que salga el Pokémon del huevo No va mal el streaming Debería eclosionar pronto Hola, Saphir Polito nombre, por cierto Saphir Me gusta mucho el sonido de la F con el PH A ver, hay de todo Natiam Es bueno para la tienda Pero es una franquicia que explota mucho a sus trabajadores Y a la que le hace su ropa Hay cosas de Harry Potter Hay alguna cosa de Pokémon Hay cosas de Marvel Eh, Diego Hay tantas colas que hay policía ¿Eh? Charmander Ponerle un mote al Charmander Pues... Si queréis gastar puntos Estáis en vuestro momento Os doy un minuto No, pues le voy a llamar a Natiam Pues para el próximo No me agrega, ¿verdad? He quedado en blanco ahora Ok Y ahora Caramelo, caramelo Venga, caramelo 14 Ah, está evolucionando Charmile o no Ahora susto paso Por mucho carito A verlo con V Cira De esa manera apuesta A mí me está señando en los ojos Pero está mucho mejor Ahora ha sido un misclick del teclado Realmente, pero Charizard Ataque ala Perfecto Un ataque muy útil Tinder sorpresa, ¿no? 40 Voy a subir Al 46 Como están el resto Cuchillada Por arañazo Ahora quito el turbo Súper rápido este Que tengo puesto Vale ¿A quién dejaría de aquí Para el gimnasio? Hablamos de que es un gimnasio De tipo De tipo normal ¿Qué tiene Afrodita? Datos Tengo un tipo volador Para tanquear Pero lo voy a dejar De manejo, fira El arillama Al 45 Bueno, al 46 todos Visor Que tiene buena defensa Defensa férrea Para mejorar aún más Uff Me gusta todo Así que no 70 Ala de acero 70-90 Paso 41 42 Chupa vida Sí, sí, sí Chupa vida Sí Chupa vida Tiene 80 de potencia Me cura un poco Fuera persecución Eh, fira Estoy un poco verde Precés que van a memoria ¿Cuál es el ítem Que potencia Los ataques Tipo bicho? Hola, Jogan Has por todo el equipo Literalmente Has regresado al equipo Sí El polvo plateado Era, ¿no? Lo de los Podría darle los restos Podría darle a ¿Quién se los ha dado? ¿A dónde estáis? Perfecto Y la agarra rápida Polvo plata Vale Es que los polvos Siempre son bien Las reglas son Solo puedo capturar El primero o segundo Pokémon de ruta Puedo saltarme Un Pokémon De la ruta En plan El primero no me gusta Me lo puedo saltar Si pierdo un Pokémon Se va a la caja De los muertos Puedo comprar Por ciudad nueva Que visite Dos sistemas curativos Y me dejo Me dejo Me dejo Ah, con 6 revivir Eso Aún más revivir Puedo revivir Un Pokémon debilitado Tampoco puedo Transmutar oro Ni revivir A los muertos O eso Era en Fullmetal Alchemist Otro Blaziken Dos corpulencias seguidos Muy bien Adiós ¿Qué tal Magvi? Demasiados Hay más de uno Y demasiados Tampoco es que sea un Pokémon leje Si, tanto ¿Por qué no? Tengo que tener Super Rebels Ok Ok Cuidado Férrica Otra plente No Ahora sí Ahí habría Hay un MT Pero paso de cogerla Sí, hay gatos Todo esto Son de colación Al fin y al cabo Ok Aún no me da el Surfer ¿Verdad? Me tengo que hacer el gimnasio Bueno pues Sin más preámbulos Más dilación Y con Ariyama El ¿Ponía datos? Con Ariyama el primero Nos habla de la precisión ¿Quieres entrar? Sí Precisamente Que aproveche la merienda Tecalti Sorpresa lo primero Oh, un deseo Deseo que te mueras Gracias Sala de la recuperación Lino Sorpresa Procede Golpe roca Ahora mismo en España Son las 6 de la tarde Con 8 minutos En España peninsular En las Islas Canarias Es una hora menos Sala del cao instantáneo O sea A esa sala voy a entrar yo Sin curar Seguramente sí Me gusta la estrategia del tambor La sala del cao instantáneo Lo primero que vas a hacer Es subirte la precisión También es lo último Que has hecho Ok Tras Para atrás Y arriba Sala de la velocidad Comete la velocidad Comete el golpe roca Y sale para siempre Nut jam Lanza llamas Ascua Se va Para atrás Comete la defensa Linu Golpe roca Y se bajó la defensa El solo Doble filo Te suicidas Aguante Aguante paso Sala de la fuerza Angus Golpe roca Ok Ok Curamos Ponemos a los Pokémon Quiero abrir con alguien Que pueda hacer un cao En un turno Papá Se pueden acercar en un turno Creo que pueden ser estos dos Let's go Let's go Slaking Chequia Chequia Tengo sequía Que me he salido con sequía Vale Amnesia Vale ahora vas a descansar No lo he cambiado No lo he cambiado Ok Esa está aquí Contoneo Esto es jugármela mucho Dos veces Y ahora me hace imagen Genial Me golpeo dos veces Y me hace imagen Genial 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 Pokémon que cae ¿Por qué no? Si Buena la habilidad De lo que me ha servido Tecleon Mantengo O lucha Sustituto Estás muy débil La empresa solo funciona El primer turno Jogan Rangus No me quita mucho Porque no estoy paralizado Se ha dado un golpe Explode Explode Me baja la defensa mucho Golpe roca Y ha sido más rápido que yo Vale ha sido porque es un crítico Vale ha sido porque es un crítico Ok Derrotea el Norman normal A mi ninguno se me hace pesado Pero tengo mala suerte Slaking y Raticate Raticate es tipo siniestro Planta espada Pulso Haces el doble filo al Blastoise No deberías matarlo con un golpe Y lo matan con un golpe Que suerte tengo Madre mía de Dios Que suerte que tengo Corte furia Sorpresa Corte furia Golpe roca Me das la medalla Me cago en tu imagen Ok Me das sur Al charizar Va a entrar en prioridad De revivir Porque tiene sequía Es que tiene sequía Siguiente gimnasio Tipo volador Es que no está más muerto Ahora Así que no me interesa Bueno pues Se acabó Hidrobomba Volverán Se acabó Ser buena onda El juego Quiere guerra El juego Tendrá guerra Hora de capturar Pokémon Doble maril Doble maril Doble maril Cae un maril No me preocupa Bolsa Superbol Pokémon Maril capturado ¿Qué mote le ponemos a este maril? Felicidades Felicidades Fira Fira Maril Pues mira Me ha gustado Entra No entra ¿Sabéis cómo voy a llevar al maril? Ya lo sé Ah Pero ya había Vanagavi Pues vale Si ha gastado a punta Se le conceda automáticamente Voy a dejar un momento a Afrodita Javi está evolucionando Y diréis ¿Por qué vas a levelearlo? He tenido No me digas He tenido tan mala suerte Pudiendo tener potencia Me pasa el PC Avid Si cazo a otro maril Le llamaré también Avid Y lo utilizaré Pero pudiendo tener potencia Me sale con eso Tiene delito Max de vivir No se me imagina A ese tipo volador Ariyema va a sobrar No quiero que muera Opciones Para revivir un Pokémon Yo creo que la mejor opción Es Ahora mismo En estos momentos Bueno y Chris Porque se viene Un gimnasio De tipo Eléctrico De tipo volador Y otro de agua Va a ser el Pichu Es que es el Pichu loco Eh Jogan Tú igual esto no lo sabes No te preocupes Qué nivel Gracias por pasarte Te verás Jogan Tú esto igual no lo sabes Pero este Pichu Está roto Pero cuando digo Es roto Es roto De verdad Las estadísticas que tiene Están muy por encima De todo Tiene si mal no recuerdo Las estadísticas De un Mewtwo 7 48 Es que No es tanto asegurármelo Como simplemente Está roto Ok ¿Dónde vamos a ir ahora? Ah sí Si Este Pokémon Este Pokémon Específicamente Está muy roto A ver Murió por un crítico Mal recibido A ver ¿Me queréis saltar Pokémon? Que sé que hay Pokémon aquí Porque los puse yo Tengo puesto un repelente Un repelente o algo No, no tengo puesto un repelente A ver Pues nada Pues nada Que no sale Pokémon Así que Pasando Hola Hola En esta nota ya capturamos Al principio del juego Recordémoslo Hoy las gemelas Compate doble No Tú tienes una rosalía Y un gloom Y un gloom Ok Si preguntáis Si preguntáis a qué ha venido Por aquí Doble Maric No hay algo que no me interesa Me interesa No hay algo que no me interesa No hay algo que no me interesa Y diréis, que exagerado eres, yo conozco a Fira Así que prefiero decir, no me puedes comprar una Switch Bienvenido a la PokéDotería Aquí podrás probar suerte intentando conseguir un Pokémon aleatorio, un nivel aleatorio Son 10.000, sí Sí Un Aipon, genial, un Pokémon súper útil Sarpido Anorith Exegutor de Alola, si me gusta Y Golem Sí, sí, ya me gané el bloque con estos Pokémon Dice el tío este Solo tengo curiosidad, eh El Anorith se ha pagado el Signing y no me ha salido Signing Ahí se quedan Ahí se quedan, eh Los Pokémon de la Lotería son Pokémon que solo voy a utilizar en caso de emergencias Que vaya Malva la Nova Diego Me encanta la Nintendo Switch Me encanta Pero conozco muy bien a Fira Y Fira no hace preguntas por preguntar normalmente Aquí podemos capturar un Pokémon Bueno, primero Pokémon de la Lotería es un Voltor A ver, me gusta más la normal, Fira O si tengo que responderte, me gusta más la normal Segundo Pokémon de la Lotería Bueno, han sido los Magnimate Pero pasando Así que Me gusta más la normal, de veras Porque es más útil No me estoy riendo Recuerda que tengo mal la boca Realmente estoy Pasando la lengua por ella Porque me molesta La normal es como la Lite Pero además puedes jugar En casa En la televisión Una era falso Esto es falso Mira, no me puedes comprar la consola Lo digo desde ya Que era bueno Eso está mejor ¿Puedo luchar contra él? Sí, ¿no? Aquiles Crobat Volador veneno Soy bicho Acero pero bicho Mal de ojo Te comes un chirrido Te comes un triturar Charpido, pido, 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 pido Pichu Adiós Ok Ok Ok, me dan todo Un segundito Mochila Me han dado una cuerda huida Y ahora se han ido al nabo abandonado Dejemos cosas Directo no lo voy a utilizar Pero tampoco lo voy a vender A ver gente Por si acaso lo pensáis No estoy exagerando con lo de Fira Porque yo la veo capaz Un cabezota O me voy a decir que no es Calle Zotafira Ok Si lo utiliza otro repel Este evento se buguea a veces Esta versión del juego Surprende la forma que tienes Si pero los conseguiré Abby Los conseguiré De hecho Eh Fira ¿Era este viernes cuando nos veíamos O el siguiente? No eres siniestro Así que Milotic, rayo y hielo Esto si que me gusta Atracción fuera A ver si El siguiente vale Hay noto algo agradable Tras esta puerta La música está muy alta O sea O sea Está bien Ok Vale Mighty lleno Me he intimidado Robo Me quita el objeto Me quita el objeto Chupa vidas Oscar triturar Paso Charpido Cambiamos Le metemos un rayaco He a ti también He a ti también He a ti también Vale Llevan tres habilidades Ya Es una pena Es música de Pokémon En Lofi No sé de qué momento De Pokémon No sé de qué momento de Pokémon es Pero es música de Pokémon Wailord Salgamos a Gwen y Chris Vale Vale Este men Tendrá seguramente Un Swamper Swamper es tipo Tierra Agua Bueno Cuando crucemos ese puente Veremos lo que hacemos Justo lo decía Justo aparece Ok Lanza dragón Ataque Velocidad Derribo Es posible Que haga un protección No Me he equivocado Da igual Porque lo reviento De un crítico Pero me he equivocado No Diego Depende del móvil Tienen el puesto De batería de carga Al lado del cargador En teoría No debería haber problema Está hinchada La zona de la batería Si está hinchada Si está hinchada Es un problema Pero si solamente está caliente Es normal La caja eléctrico Pasando Crobat Milotic No puedo cambiar Te comes un rayo hielo Te vas Gracias Fue idea de Jack Seguro Carpido Pone Chris Un rayaco Y listo Ok Me han envenenado Lo cual es un pequeño Problema Ya no hay problema Ok Toca ir otra vez allí Y rezar Porque no se haya bugueado El evento Este evento Se buguea Luego te comento por privado Zira Hay cosas que no puedo comentar En público No te puedo hablar Del proyecto secreto Por ejemplo Vale Voy a entrar andando Por si acaso Vale Recemos un poco Perfecto No se ha bugueado Vale Ahora cruzamos aquí Y me saltará Máximo Súdame la caña Cuarto revivir Gente Me quedan dos Evento Ey Máximo Hola Vale Nueva ruta Lista Ok Atentos Un paso por encima Ya no hay ítem Así que estará la roca esa De hecho son seis Así que debería ser Dos tercios Tengo cuatro ítems Ok Cometido Vale Tú eres Planta veneno Esto debería No me para Y dices Toma terapia Skarmory O Skamorri Como dice el señor Oscar Brock Ok Me preguntaste Y creo que te respondí Pero igual no Me mola mucho la idea Creo que va a tener conceptos De programación A nivel básico Pero me da miedo Por cierto Se viene combate importante Al juego Más importante Que ningún otro Para subir Por aquí Este es el momento Más difícil De todo el juego Naruto Que Cleon Me volvió tipo bicho Me da igual Perrido Within Tipo veneno Pero es que tengo Tres Cuarta furia Echados Así que el cuarto Explosión Y me ha bajado La defensa No aprendo No aprendo No aprendo Sin el chirrido No me hubiera matado Ya es El cuerpo Lo levantamos Qué bueno eres Pues ya me cago En tu madre ¿Por qué están aquí Los Pokémon Estos? Vamos Buenas Alex Al golem Lo meto A nivel 20 Tengo que tener 30 caramelos raros 6 Falta Saca 24 Golem Me puede ser muy útil Para el gimnasio Y para tener En general Pedrada No No tengo Ningún modo activo Pero tampoco Hay mucha gente Así que puedo Moderarlo yo Si veo que hay problemas Te daré Modo adifera Ya Ya lo sé Jogan Por cierto Cuando termine esto Volveremos a Minecraft Gracias por dejar Gracias por dejar la view Diego Muchas gracias Es muy fácil Fira No te quiero dar El mod ahora Porque tienes El diamantito De VIP Me gusta Que lo tengas Si estoy haciendo Lo que Alex Aunque estoy usando Gramelos raros Para levelear Porque si no Es imposible Tira No te quedas Conmigo Los directos De Minecraft Te voy a hacer Cuando también Jugaré Pokémon Terremoto Por magnitud Ok Rayo Pasando Joder Minecraft Pero a mi me quieres Bueno pues A combatir Cameroon Surfe Así que Le bostezo Nanai De la No le gusta Tampoco Pixelmon Si no Jugaría De hecho Pero al final No le gusta Jogan Hay gente A la que No le gusta Minecraft Y hay que Respetarlo O siniestro No tengo nada De tipo Lucha Saque rápido Saque rápido ¿En serio? Solo empecé Nadie Dadme un segundito Vengo ahora ¿Vale? No Cierro De Nada No le gusta Dime No le gusta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Paraliza. Paraliza. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Sabes qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? No. ¿Qué? 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 y a fradita le voy a dar el hormigio dragón ok ok ok, no te preocupes Fira, ahora lo miro y será él dejamos a este mozo voy a sacar al Tailor tengo pasta para comprar 3 Pokémon deseadme suerte, eh, con los 3 Pokémon que voy a comprar bueno, pues voy caminando por la vida sin bausa pero sin prisa esperando no hacer ruido bestia con la sonrisa ok, no, no puedo, Hogan, tienes razón aquí está Naruto ok Power Rangers que demonios Don't fan, me vas a hacer un terremoto caminar si, toca caminar ok, efecto repelente se acabó otro repelente a ver es como un entrenador vale, un volador rayo que meme ah, no conozco meme golem explosión o base que no no conozco meme ok bueno, pues deseadme suerte un seedot genial más guay tipo acero y vamos no tengo mucho para vender faltan 200 50 perfecto sí sí, pero no puedo jugar con la suerte que esté teniendo no me la puedo jugar último intento venga uno dos sedinja super útil yo creo que entre el golem y el y el pichu se lo hacen todo, sí yo creo que golem más incluso que mawile que no me ha salido shiny acero hada y tiene puño trueno y me puede ser útil puño trueno intimidación creo que me voy a dejar a mawile sedinja ni de broma y y me voy a sacar el sarpedo por sacarme algo voy a levelearlos un poquito hasta el 53 contoneo más o menos es neutro por lo que estoy viendo en estadísticas triturar por supuesto que sí le quito para susto cuchillada así le quito foco de energía mira avísame si tus colegas están en directo mofa no aún no pero en cualquier momento pues avísame por si acaso o sea cuando estén en realidad no porque ya llevo dos horitas y estoy un poco cansado ya de la grande y todo 120 prepara un golpe de aso aso de la cuarenta y tres cc base objeto 21 ok puls dame un segundo gente sacamos uno solamente estoy ahí con un buscador de memoria ok ser y minimi to 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 disable no me vendrá vale ese estiramiento no 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 Me daba ganas de bostezar el estirarme Bueno, pues me hago el llanto falso Ok, pues Creo que os quedéis a la raid, aunque sea Para hacerme el favor, porque me da visibilidad Y la visibilidad siempre es bien Porque te ven, te hacen luego raids Y todo eso Y eso me ayuda a crecer Y si queréis este mundo Pixelmon 2, digo 3 Que no va a ocurrir, pero Más visibilidad, más posibilidades Aunque sean nimias Agarre, en cuenta Atrapa con pinzas, pasando Mawaii no es un gran Pokémon En esta generación Con este En este juego Pero no está mal tampoco Pinta 60 a 100, 60 a 100 Por cierto, Mawaii le pondría mote Y Amelie Carry Mira, Mawaii en este juego no es bueno Punto Ah, ¿te refieres a lo de Mundo Pixelmon 3? Ya te digo yo que no Que no voy a entrar en Mundo Pixelmon 3 Tendría que intervenir Oscar A ver, sí Mawaii es la mega Pero aquí tiene intimidación Y me va a ser un poco útil Y tiene cara Antonio Defensa férrea Me interesa un poco la idea De defensa férrea Más relevo Sí, aquí sí es Ada Pero no tiene grandes ataques Me interesa defensa férrea Más relevo Un otro no se lo puedo quitar Porque al fin y al cabo Tengo la chapa de la música Claro, la playlist era de dos horas No se lo puedo quitar Porque justo viene el gimnasio Una actualización de WhatsApp web Se llama así, ¿verdad? Fira palabra por palabra Sí, sí Me quedo siempre un rato Es de mala educación Entrar en una raid Y no quedarte un rato Me voy a quedar así Luego si no tengo el tutor de movimientos O el recuerdo de movimientos Vamos Ok Está en directo Así que voy a terminar esto Y entramos a la raid Por favor, de veras Quedaos a la raid Me ayuda mucho Cuando esté ya en el Cuando esté ya en directo Coffee Sopa Que está entrando Pero no entrando aún Y os quedáis genial Además que siempre mola Entrar en una raid con gente Tú me das el aviso ¿Eh, Fira? Reserva No, pero Tragar Eso es lo que queremos Que haga ella Ok 3 Voy a ir para allá Para Porque confío en mundo Pixelmon 3 Os digo que como entre mundo Pixelmon 3 A diferencia de todo el mundo Yo voy a interactuar con mi chat Me voy a asegurar De que todos los que estén en mi chat Se sientan Sobre todo los Antiguos Es que más tiempo lleven aquí Me voy a asegurar De que tenga representación Por cartelitos Pondré carteles con sus nombres Y pondré una meta ¿No? Pondré una meta de puntos En el cual Con puntos Me digáis que poner en un cartel Que se quede en el mundo De mundo Pixelmon Lo tengo clarísimo Quiero que Si alguien como yo Entra en el servidor Sea el representante De todos aquellos Que nunca Que no han podido entrar Ojalá poder capturar Pues si paga los puntos Alguien y dice Vendo Opel Corsa Pondré un cartel De venda Opel Corsa Si señor Con eso y su mote Claro ¿Cómo va la cosa? ¿Fira? ¿Fira? Si Ok Vendo Opel Corsa Si señor Mucho mejor La verdad Doble Pikachu San Flora Voy a hacer este evento Mientras O sea No voy a hacer rellenos Detector de bond Bón Porque hemos de evento Ok Cleon Si aguantas no te capturo Si no aguantas no te capturo Detector de bond Bla 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 Mensaje Bla 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 Team Aqua Latios Bla 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 Ok No toques los narices A nuestro jefe Tenta cruel Rayaco Barrera Me voy a apuntar Ese Vendo Opel Corsa De hecho Apuntado Queda para No solo para Mundo Pixelmon posible Sino para otras cosas Jogan Hay un meme en España Que es el de Vendo Opel Corsa Que no se de donde nació Pero es un meme De Spam Literal Soy tipo Ada Me intimido Me metes una vez Que tipo Ada Toda la mina Para Antonia Reventamos Rayaco Eh Fira recuerda avisarme Quiero terminar el evento Y quiero dejarlo Tengo mucha sed Crowdown Siniestro agua Crobat Ok Puño trueno Perfecto Era Aquiles Como que era Aquiles No, no era Aquiles Solo puedes canjear uno Por cada Por directo Por mi propia seguridad Me voy a atacar por tierra O por agua Ambos Afrodita Debería poder hacer algo Terremoto Mira Perfecto Dragoliento Para ver si le paralizo Dragoliento A ver si le paralizo Terribo Pues lo revisaré Por si acaso Si no ha dejado A dos personas Debería dejaros Al menos A uno Por Soy más rápido ¿Verdad? No me fastidies Perfecto 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 Eso me ha sido perfecto Me ha venido de lujo De perlas De narices Poco me ha durado La idea del Milotic No he leído Creo que ponía Crowdown Un poco me ha durado El Maguire Charpido Sí, sí Lo he visto Es que voy a terminar El combate Crobat Te comes el rayo Y ya está He bebido agua Igualmente Por si acaso Un par de veces ¿Quieres dejar De utilizar Iberpociones Niño Ataque rápido Bueno Pues Como no puedo Meter al Maguire Porque se ha muerto Meteré al Latios Ok Pues lo voy a dejar aquí Voy a hacer la raid Quedaos a la raid Por favor Porque me da mucho apoyo Me da mucha suerte Y hemos hecho Que se llamaba Coffee Sofa Voy a apuntar el nombre Voy a quitarme la música Cierro El juego ya Lo creo que es como tal Chau 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 ¡Suscríbete!